de emplear la fuerza militar para recuperar Taiwán. Taiwán es considerado por los chinos como la provincia rebelde. ¿Desde cuándo? Desde el 1 de octubre de 1949, cuando triunfa la revolución china al mando de Mao Zedong, de 1 metro 32. Increíble, ¿no? Pequeñito. 1 metro 32 me diría Mao Zedong. ¿Pero sabes cuánto me diría Benito Juárez? Un originario, un Zacotecas, 1 metro 30. Benito Juárez, el verdadero fundador del Estado mexicano. 1 metro 30 me diría Benito Juárez. ¿Se acuerdan, hermano? En la historia del continente americano, tenemos dos presidentes que son originarios, de pueblos originarios. Uno es el señor Evo Morales, es Aymara, y el otro es el señor Benito Juárez, es un socoteco, un pueblo originario en México. Antes de entrar en estos fondos, hermano, mira, lo que está pasando allá en Europa del Este, cuando Rusia ha invadido Ucrania, y en la mañana ha empezado a bombardear la cercanía de Kiev. ¿Quién es la capital de quién? de Ucrania. ¿Recuerdan ustedes, hermano, que los rusos habían retrocedido de Kiev y hoy ha vuelto a tomar la iniciativa y está bombardeando lugares cercanos a la capital de Ucrania? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la guerra en este momento ya no es entre Rusia y Ucrania. La guerra es entre Rusia y la OTAN. Estados Unidos ha enviado 33 mil millones de dólares en armas, en armas, para Ucrania. Pero Rusia no se ha chupado. Hay dos países nórdicos o escandinavos, que son Finlandia y Suecia. ¿Qué cosa dicen? Nosotros queremos pertenecer a la OTAN. ¿Y Rusia qué les ha dicho? Sería un gravísimo error. Sería un gravísimo error. Ayer Putin ha dicho, si Suecia ingresa a la OTAN, entonces nuestra respuesta va a ser contundente. ¿Eso también está mal, hermano? Ya. Y ahora y el día de ayer, el presidente chino ha dicho, no descartamos el uso de la fuerza militar para recuperar Taiwán de 36 mil kilómetros cuadrados. Muy bien. Cuando triunfa la revolución de Mao Zedong, el primero de octubre de 1949, Chiang Kai-shek se va a esa isla con más de un millón de personas. Pero esa isla no se llamaba Taiwán, se llamaba, ¿cómo se llamaba? Ahí está. Este sabe, un aplauso para el cabello, hermano. La Formosa, hoy es Taiwán. Los chinos consideran a Taiwán como la provincia rebelde. Pero Taiwán, hay una economía de libre mercado. No está sujeto a la economía china. Recuerdan, hermano, cómo se llama este Hong Kong. Hong Kong en el año 2017 también regresó al seno chino. Después de 153 años de haber permanecido bajo el dominio de qué país? De Inglaterra. De Inglaterra, la gente sabe. De Inglaterra. ¿Como consecuencia de qué? ¿Como consecuencia de la guerra de él? Los cagué. La guerra del opio. La guerra del opio, pues hijo. Ahí se firma el 29 de septiembre de 1839. Se firma ese tratado donde Hong Kong pasa por 153 años a la corona inglesa. Y después de ese año, el 2017 ha regresado al seno chino. Pero Hong Kong ya era un país occidentalizado. Y los chinos todavía no tienen el control. Por eso hay revueltas, hay protestas en Hong Kong. Porque es otra forma de vida. ¿Sabes qué decía sobre este estado chino el presidente que antecedió a Xi Jinping? ¿Quién era? Deng Xiaoping. Él decía, No importa que el gato sea pardo o negro, con tal de que casen ratones. Así hablaba sobre Hong Kong. Pero él no pudo hacerlo, pero este presidente sí. Pero su economía es de libre mercado. En China no. En China es economía de estado, capitalismo de estado. ¡Viva el Perú! Entonces, hermano, ¿qué cosa ha dicho hoy día el presidente norteamericano al respecto a lo que ha pronunciado el presidente chino? Ha dicho, si los chinos se atreven a usar la fuerza para recuperar Taiwán, sufrirán los mismos bloqueos que está padeciendo Rusia. Hermanos, ¿usted cree que el que abarca mucho poco aprieta? ¿Por qué Estados Unidos defiende Taiwán? Porque a pocos kilómetros de Taiwán está Japón. Está Japón. Y China y Japón son enemigos irreconciliables. Irreconciliables. Y de Japón a su costadito, ¿quién está? Rusia. Rusia. Tiene frontera con Japón. Por eso Estados Unidos es aliado incondicional de los japoneses. ¿Se da cuenta, hermano, cómo es la geopolítica, no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si China recupera por la fuerza de Taiwán? Ahí está Japón. ¿Y por qué la bronca? ¿Por qué es esa bronca irreconciliable entre China y Japón? Porque los japoneses, un país de 370.000 kilómetros cuadrados, compuesto por cuatro grandes islas, 3.000 islas pequeñas y 120 millones de habitantes, en el año de 1937 invadió China, empezando por Shanghái. Lo invadió. Y los japoneses, cuando toman el control de Shanghái, produjeron una masacre de más de 500.000 chinos. Los japoneses tuvieron pisoteado a los chinos durante 15 años. ¿Hasta cuándo? Hasta el 15 de agosto de 1945, cuando Japón se rinde incondicionalmente, después del lanzamiento de las dos bombas atómicas en Hiroshima, Nagasaki, el 6 y el 9 de agosto de 1945. 15 años los tuvieron sometidos a los chinos, con casi 10 millones de kilómetros cuadrados, un pequeño país. ¿Se encuentra, hermano? Ahora la pregunta es, ¿quién liberó a los japoneses, perdón, a los chinos del dominio japonés? ¿Quién? ¿Estados Unidos lo liberó? ¿Te explico? Estados Unidos no quería participar en la Segunda Guerra Mundial. ¿Pero sabes qué le obligó a participar? El ataque a Pearl Harbor, al alba del 7 de diciembre de 1940, cuando los japoneses, liderados por su almirante Yamamoto, y con 330 aviones, bombardearon esa base militar en el Hawái. Ese hecho provocó que Estados Unidos ingresara a la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué digo yo de que los chinos, los norteamericanos, liberaron a los chinos de las botas japonesas? Como consecuencia de ese ataque, se produjeron cinco grandes batallas en el Pacífico Sur. La batalla del Mar del Coral, la batalla de Midway, la batalla de Okinawa, la batalla de Iwo Jima, hay otra batalla que se me escapa. ¿Cómo? No, 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 operación Toratora se denomina justamente al ataque a Pearl Harbor. ¿Sí o no? Esa es la operación Toratora. ¿Ya? Hay otra batalla que se me escapa. Entonces, hermano, cuando Estados Unidos derrota a los japoneses en esa sí, porque fue una batalla naval, el que un día portaviones ganaba. Estados Unidos destruyó a la armada japonesa. Ahí es cuando recién los chinos se empiezan a liberar. No porque ellos lo hicieron, sino porque las tropas japonesas empezaron a abandonar territorio chino. Y los rusos, el 8 de agosto de 1945, cuando prácticamente Japón estaba derrotado, lo invadieron. ¿Dónde entraron? A Manchuria. Ahí derrotaron a los japoneses. Y los chinos se liberaron. Es por eso que este presidente de hoy va a ser el lujo de decirle, si tú usas la fuerza para recuperar Taiwán, entonces te bloquearemos. Pero es más difícil, hermano. Los norteamericanos quieren, quieren seguir dominando este mundo. No son norteamericanos, son judíos. Los judíos, los judíos rázaros, son realmente los que dominan en el mundo. El dólar norteamericano pertenece a los judíos. La Reserva Federal es una entidad privada. No es del Estado norteamericano. El control del dólar lo tiene la élite mundial. Por eso han reaccionado en mancha contra Putin. ¿Por qué? Porque Putin ha dicho, si hasta el 31 de mayo toda la eurozona no me paga en rublos por el consumo de mi petróleo y de mi gas, les voy a cerrar las válvulas. ¿Ya lo cerró a Finlandia? ¿O no? ¿Lo ha cerrado a Finlandia? ¿Ya no le vende gas? Polonia y Bulgaria ya han pagado en rublos. El 15 se le vio en plazo. Al día siguiente pagaron en rublos, no en dólares. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué país está más asustado? Alemania. ¿Por qué Alemania? Alemania lidera la eurozona. La economía alemana es la más fuerte en Europa. ¿Y por qué Alemania está asustado? ¿Por qué? Porque Alemania depende totalmente del gas ruso. Depende totalmente del gas ruso. Alemania. Y te apuesto que van a terminar pagándole en rublos. ¿Les duela o no les duela? Entonces, hermano, ¿contra quién choca? Putin. Buena pregunta. Pásame acá a la pista, hijo. Un aplauso para ustedes, hermano. Un aplauso para ustedes. Un poco más adelante, más adelante. ¿Dónde está este Dani? Se cojudo se va, pero se va a almorzar, señor. Chochirita, pédate un poquito más. Tú explicas. Pédate más, no tengas miedo. Es que, ¿sabes qué pasa? ¿Por qué tengo que tocar? ¿Por qué tengo que tomar una pizarra, hermano? ¿Por qué? Esta es una escuela pública. Esto es escuela de la calle, escuela de la plaza. Aquí hay muchas personas que saben demasiado. Saben. Pero, ¿sabes por qué no vienen a hablar acá? Porque no están acostumbrados a hablar en público. Eso es un gran error. Después te voy a explicar, hermano, qué cosa tienes que hacer para que hables en público sin temor. Todo tiene un secreto. ¿Está claro, hijos? ¡Viva el Perú! ¡Viva! Muy bien, mira. Cuando Putin dijo, o estoy mintiendo, hermano. ¿Qué cosa ha dicho Putin hace un mes atrás? Dijo, toda la eurozona, cuando se refiere a la eurozona, se refiere a toda la Unión Europea. Además, dijo, toda la eurozona y los países hostiles a Rusia, que ellos ya lo tienen identificados, dijo, tendrán plazo, unos a partir del 15, otros a partir del 31 de mayo, tienen que pagarme por mi gas y mi petróleo en rublos y no en dólares. Esa es la guerra. Con Putin, los grupos o la élite mundial se ha ido de pepa. ¿Por qué? Porque estos señores prácticamente ya tenían el control del mundo. Ya tenían el control del mundo. Entonces, ¿usted cree que Biden es todo? No, hermano. La élite mundial está presionando al presidente norteamericano. ¿Para qué? Para defender Ucrania. No quieren que Ucrania caiga. ¿Por qué? Porque Ucrania es el más grande productor de granos en el mundo. Ucrania es una tierra fértil. Hace cientos de años, Ucrania siempre ha querido ser dominado por imperios. ¿Y por qué Rusia quiere tomar Ucrania? Porque Ucrania es parte de Rusia. Porque Ucrania fue parte de la ex unión de repúblicas socialistas que lo creó Lenin el 30 de diciembre del año 1922. No solo Ucrania, Bolonia, Georgia, Moldavia, Estonia, Letonia, Lituania, todos esos países. La mitad de Europa ha nacido gracias a la ex unión de repúblicas socialistas. ¿Quién liberó a Alemania del nazismo? ¿Acaso no fueron los rusos? En la famosa batalla de Berlín que culminó el 12 de mayo de 1945 y ellos lo denominan Día de la Victoria. ¿Ah? Entonces la élite mundial que dice no debemos permitir que Putin tome Ucrania. Ucrania, ¿quién va a ser el lugar de la última batalla? Y cuando Putin tome Ucrania, entonces, ¿quién va a ser su frontera? Moldavia. Moldavia está asustado. Lituania, Estonia, Letonia, Polonia. Por eso los polacos no son cojudos. ¿Qué han hecho? Al toque han parado su gas en rublo. ¿Y Polonia fue parte de la Exur? ¿O no? Ahora, cuando Putin dice el 15 y el 31 de mayo de este año es el plazo para que todos los países europeos y los países hostiles a Rusia paguen por su gas en rublos si no le va a cerrar la válvula. ¿Y con quién le choca? Con la Reserva Federal. La FED. Eso lo controlan los judíos. Hoy están dolidos. Hoy saltan, hermano, están nerviosos porque no saben qué hacer. Porque Putin les dijo cuando Biden la amenazó Biden ya sabía que Putin tenía intenciones de invadir Ucrania. Biden le dijo no vamos a permitir que Rusia invada Ucrania. ¿Sabe qué le contestó Putin? Le dijo Rusia no es Afganistán. Rusia no es Libia. Rusia no es Siria. Rusia no es Panamá. Rusia no es México. Rusia no es Nicaragua. Rusia le dijo es Rusia. ¿Se acuerda, hermano? ¿Por qué? Yo no estoy de acuerdo con una guerra. Pero en el mundo debe de haber equilibrio. Porque cuando uno solo tiene el poder puede hacer lo que la regalada gana le da. Y Rusia es el país más grande del planeta. es un país euroasiático. ¿Sabes cuánto mide Rusia, hermano? Rusia es tamaño de Sudamérica. Rusia es toda Sudamérica. Sudamérica tiene 17.850.000 kilómetros cuadrados. Rusia tiene 17.100.000 kilómetros cuadrados. Pero Rusia era aún más grande. ¿Sino qué pasó? Un 29 de agosto del año 1868 el zar Alejandro III, papá del último zar, Nicolás II, vendió Alaska a Rusia. 29 de agosto de 1868 un territorio de 1.508.800 kilómetros cuadrados de territorio. Así me di, busquen, hermano. Mira, ¿sabe cuánto mide Alaska? 1.518.800 kilómetros cuadrados. 29 de agosto de 1868 ¿sabes por cuánto lo vendió? Por 7.200.000 dólares. Alaska. Alaska tiene oro, diamante, petróleo, gas en abundancia. Y Rusia era aún más grande. Y Rusia tiene todo. Tiene diamante, tiene oro, petróleo, cobre, gas, tiene de todo. Y es uno de los países más grandes productores de grano en el mundo junto a Ucrania. Y si se apropia de Ucrania, imagínate, pues, hermano, ¿es autosuficiente o no? Es autosuficiente. Entonces, cuando Putin dice a partir del 15 y 31 me tienen que pagar en rublos, choca con la Reserva Federal. ¿Por qué? ¿Por qué con la Reserva Federal? Porque la Reserva Federal es el único organismo en el planeta Tierra que fabrica dólares. El único organismo. No hay otro. Es por eso que la Reserva Federal es el accionista mayoritario del Fondo Monetario y el Banco Mundial. ¿Y quiénes son los dueños? Los Rockefeller, los J.P. Morgan, los Rothschild. Ellos son los dueños. Todos ya ser judíos o de ascendencia judía. Esto es información pública. No nos da la regalada gana de averiguar. Eso es. ¿Quién funda la Reserva Federal? El presidente norteamericano Warren Wilson, 23 de diciembre del año 1913. ¿Por qué? Porque, escucha, cuando se funda la Reserva Federal, por ejemplo, en ese entonces, cuando la Reserva Federal tenía que emitir un millón de dólares, necesariamente tenía que entrar a las arcas de la Reserva Federal oro valorizado en un millón de dólares. Por eso lo llamaban patrón oro. ¿Está claro? Patrón oro. Eso se fue dando, normalmente. ¿Hasta cuándo? Hasta esta fecha. 17 de agosto de 1971. ¿Quién gobernaba Estados Unidos en 1971? Nixon. ¿Quién? Nixon. Richard Nixon. Nixon. ¿Y quién fue su asesor? Ahí está, pues hermano. Ahí está. Te explico, carajo. Tráeme ese libro de Henry Kissinger. Él. Él es el más grande. El gurú de la geopolítica internacional. Ahí está su libro. Ese cojú dice, no hay. Hermano, mira, mira cómo coinciden las cosas. Chorcherita, pédate un poquito más. Están asustados allá, carajo. Pédate, hermano. Este es escuela pública, carajo. Deben, traen a sus hijos, traen a sus nietos, acá, carajo. Necesitamos gente preparada, gente para que jamás nos engañen. Yo soy andino. Yo soy andino. Soy altoandino. Y lo digo acá públicamente, hermano. Mis padres son analfabetos. Mis padres son iletrados. Mejor dicho, no saben leer ni escribir. ¿Qué le parece? ¿Se dan cuenta? Pero estoy acá. No soy docente. No tengo ningún doctorado. Soy un militar en situación de retiro. Mi alma mata es la gloriosa escuela técnica del ejército. ¿Por qué estoy acá? Porque quiero cambiar este país. Estoy acá porque quiero dotarle a las futuras generaciones una patria más libre, una patria más soberana. Todo eso empieza por la imperiosa necesidad de cambiar la constitución política del Perú. Cuando hablo de cambio de la constitución, yo no soy terrorista, comunista. No soy. Y cuando cambiemos la constitución, no vamos a ser Venezuela, Cuba ni Nicaragua, porque en esos países hay dictadura. ¡Viva el Perú! Te explico otra vez. Vuelvo a repetir, mira, cuando se crea la Reserva Federal, para que la Reserva fabrique, por decir, un millón de dólares, necesariamente tenía que entrar a las arcas de la Reserva Federal oro valorizado en un millón de dólares. Por eso el dólar tenía el patrón oro. ¿Está claro? Eso, ¿hasta cuándo fue? Hasta el 15 de agosto de 1971. Yo pregunté, ¿quién gobernaba Estados Unidos? Richard Nixon. ¿Y quién era su jefe de asuntos de seguridad nacional? Henry Kissinger, un judío que se escapó de Alemania, se escapó de Alemania de la noche de los cristales rotos del 9 al 10 de noviembre del año 1938. Esa operación llamada la noche de los cristales rotos estaba previsto por Adolfo Hitler para capturar a todos los judíos y llevarlos a los campos de concentración en Polonia, a Triblinka, Sobibor o Auxis. Ahí se escapó Henry Kissinger. ¿Junto a quién? Al que rechazó la presidencia de Israel. ¿Cómo se llama? Albert Einstein. Eso es historia. ¿Alguna vez un profesor les explicó así? Hacer de ese mano. Por eso te digo que yo no soy profesor. Si sería profesor no les explicaría así. ¿Por qué? El 98% de docentes en el Perú es docente por necesidad, no por vocación. Henry Kissinger que él le dijo a Richard Nixon, su asesor, ¿sabe qué, Richard? No hay oro. El oro sale muy caro. Entonces, tienes que tomar la decisión. Sin oro o con oro. Y el 17 de agosto de 1971, Richard Nixon se presentó en el Capitolio norteamericano y dijo, a partir de este momento y ya no hay patrón oro. Y a partir de ese momento el dólar norteamericano, la Reserva Federal utiliza la maquinita como lo hacía Alan García Pérez. Pero la pregunta es lógica y te preguntarás. Cuando Alan García utilizaba la maquinita, miles de millones de Intis se produjo, ¿qué se produjo? Hiperinflación. Y dirás, ¿y por qué en Estados Unidos hay hiperinflación? ¿Sabe por qué? Porque todos los dólares excedentes los sacan en forma de préstamo a los países del tercer mundo con altísimos intereses. ¿Se encuentra? Así trabaja. Entonces, pero mira, pero ¿dónde? ¿A qué el dólar todavía no tenía influencia en el mundo? Borra la pizarra. Hijo, ¿dónde está el soldado? El presidente tiene que borrar el manda cuenta. El soldado ya mira, está enamorando la chica. ¡Viva el Perú! Un aplauso para ustedes hermanos. Ahí está. Vamos a explicarle a hijo, brevemente hermano. Mira, vuelvo a repetir, hasta ahí todavía el dólar no tenía influencia. No, ya tenía. Pero ¿sabes dónde se decide de que el dólar debe ser la única moneda para realizar cualquier tipo de transacción financiera o comercial? Especialmente en los rubros de hidrocarburos y minería que hoy justamente está chocando Putin contra los poderosos. ¿Sabe dónde se decidió? En la conferencia de Bretton Woods en Estados Unidos del primero al 22 de julio de 1944. ¿Quién lo dirigió? El presidente que gobernó por más tiempo Estados Unidos 12 años Franklin Delano Roosevelt. En esta conferencia de Bretton Woods se tomaron cuatro puntos que hoy todavía perviven. Te voy a demostrar uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué cosas ocurrió en esta conferencia? crear la Organización de las Naciones Unidas. 26 de junio de 1945 en el Perú gobernaba uno de los hijos bastardos de Mariano Ignacio Prado ¿cómo se llamaba? Manuel Prado Ugarteche pero el que firmó la carta fundacional de la ONU fue su canciller Carlos Ulloa Sotomayor ahí se crea la ONU ¿qué se ordenó más? La creación del Fondo Monetario y el Banco Mundial ¿qué se ordenó? Fue una orden ¿qué se ordenó más? Se ordenó que todos los bancos centrales de todos los países del planeta deberán de tener sus reservas internacionales netas en dólares y no en oro Es por eso que nuestro Banco Central de Reserva del Perú nosotros somos un país netamente aurífero pero nuestras reservas lo tenemos en dólares y no en oro obedeciendo el mandato de la conferencia de Bretton Woods de 1944 ¿está claro? ¿qué cosas ordenó ahí lo que está haciendo Putin? Todas las transacciones financieras y comerciales deberán de efectuarse especialmente en los rubros de petróleo y minería en dólares en dólares y todo país todo líder que se oponga a eso si es país puede ser invadido si es un líder de cualquier talla puede ser aniquilado eso fue la orden JFK 23 22 de noviembre del año 1963 Dallas lo asesinaron ¿por qué? ¿por qué? porque JFK también había chocado con la Reserva Federal ¿en qué sentido? el 6 de junio de 1963 JFK presidente norteamericano 35º presidente católico sacó una orden ejecutiva número 11110 con esa orden ejecutiva JFK le quitaba a la Reserva Federal el monopolio de fabricar dólares y lo pasó al secretario del tesoro norteamericano seis meses después 22 de noviembre de 1963 lo mataron y su muerte hasta hoy en día sigue siendo un misterio otro otro presidente Saddam Hussein presidente iraquí nos hicieron creer al mundo de que Saddam Hussein estaba construyendo armamento no convencional de destrucción masiva mentira ¿quién ordenó la invasión a Saddam a Irak por primera vez? el peruano Javier Pérez de Cuellar papá bus pero el que trajo a el que capturó a Saddam Hussein fue hijo bus entonces Estados Unidos invade Irán captura a Saddam Hussein lo lleva a los Estados Unidos y el 30 de diciembre del año 2006 lo ahorcan ¿sabes cuándo aparece Al Qaeda? justamente porque por la invasión a Irak ¿por qué? cuando los norteamericanos toman el control de Irak desactivan al ejército iraquí ahí está la génesis de los talibanes de Al Qaeda ahí está lo ahorcaron a Saddam Hussein otro hecho Muammar Gaddafi Libia este señor gobernaba Libia 40 años este señor había desarrollado a Libia en la agroindustria invidiable se había dado el lujo de crear un río artificial ¿cómo así? excavaban pozos en todo el desierto de Sahara en busca de petróleo en vez de petróleo ¿qué encontraron? agua 1300 pozos de agua con esa agua hizo un río artificial y todo el desierto del Sahara que era parte de Libia grande centro de producción agrícola con Gaddafi entonces Gaddafi ¿qué decía? quiero crear un gran banco africano para prestar dinero a los 53 países del continente negro sin intereses ¿por qué dicen eso? porque tenía más de 850 mil millones de dólares en reserva los norteamericanos querían matarlo hace mucho tiempo pero no podían ¿por qué? no podían ingresar a su lugar a su tierra aprovechar un hecho que es llamado la primavera la primavera árabe un levantamiento en en Egipto que fue hasta Libia 20 de octubre del año 2011 acribillaron a Gaddafi en su propia tierra otro el general panameño ¿cómo se llama? Omar Torrijos 7 de septiembre de 1977 Omar Torrijos firma con Jimmy Carter el presidente norteamericano el tratado Torrijos Carter en ese tratado dice Estados Unidos tendrá la administración del canal de Panamá hasta el 31 de diciembre de 1999 eso se cumplió pero Torrijos quería más ¿qué decía? quiero la ampliación del canal de Panamá pero para la ampliación ya no quería capital norteamericano sino capital y tecnología japonesa japonesa ¿qué era su error hermano? 31 de julio de 1981 el avión que sobrevolaba la bahía de Panamá estalló en mil pedazos ahí murió Omar Torrijos ¿quién lo hizo? la CIA ellos lo reconocieron con documentos desclasificados ¿podrán hacer lo mismo con Putin? ¿se dan cuenta hermano? no van a hacer con Putin lo que han hecho con estos países con estos pequeños países entonces es bueno que esto pase ¿por qué? se lamenta la muerte de miles de personas es triste el desplazamiento la migración gente que se queda sin nada pero el fondo ¿dónde está? el fondo está en que los judíos norteamericanos quieren tomar el control del mundo esto no es conspiración hermano esto es real esto es real ¿en qué son iguales la ciencia y la ambición del hombre? en que ambos no tienen límites el hombre es así por naturaleza quiere dominar el mundo si por plata sería el hombre capaz es decirse yo soy Dios ¿verdad hermano? ¿para qué quieren tanto? ellos ya no quieren dinero ellos quieren poder eso es lo que buscan poder pero se han se han topado con un muro infrancable con Putin los está poniendo en sus sitios hermanos ¿o no? es por eso que todos los países de la OTAN organismo de tratado atlántico norte 4 de abril de 1949 creado por el presidente norteamericano Harry Truman hoy agrupa 33 países el último país gracias a quién fue Colombia gracias a quién a Donald ahí está ¿por qué Colombia? ¿por qué? porque Estados Unidos considera Venezuela su peor enemigo ¿y qué dice el artículo 5 de la OTAN? cualquier país miembro de la OTAN si ven peligros sus fronteras podrá pedir a todos los países que conforman ese organismo y todos le sacan el ancho al otro así es ¿y por qué si es así? ¿por qué no atacan entre todos a Rusia? porque Rusia no es Venezuela porque Rusia no es Libia porque Rusia no es Afganistán Rusia es el país más difícil de invadir y tiene un aliado incondicional ¿cuál es? su crudo invierno en tiempos de invierno hermanos 50 grados bajo cero si revisamos la historia ahí fracasó Napoleón Bonaparte cuando el 24 de junio de 1812 hasta el 14 de diciembre de ese mismo año invade Rusia el frío los hizo correr de los más de 700 mil soldados que invadió Rusia cuando no fueron regresados a Francia no llegaban ni a 18 mil o si no también preguntemos Adolf Hitler en cuanto en su famosa operación Barbarroja con más de 4 millones de soldados quiso tomar el control de Rusia no pudieron ¿por qué? porque el crudo invierno se los comió vivo y Rusia y Hitler tuvo que retroceder en la batalla de Kurs en la batalla de los blindados por eso la élite mundial se ha unido contra Putin pero Putin es un Putin pesijo ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Un aplauso por ustedes hermanos! ¡Gracias! ¡Gracias hermanos! ¡Gracias amigos de Facebook!